Acá está, véanlo. Esto pasaba con Eriksen en pleno partido. Increíble la imagen. Inmediatamente, fíjate que el árbitro, vengan los jugadores también desesperados. Hay que ser nada, muy cuidadosos con las descripciones, con las palabras en estos momentos. Más que nada en un show televisivo de noticias como el que estamos haciendo a veces. Este tipo de noticias tocan.